¿Están activados? Ok, no hermano, el concurso es después, calmate Aireta Chobalo Bueno, y cuándo es lo que están aquí Ya están conectados el wifi Cuándo están compartiendo sus votos en las redes sociales Recuerden que están abriendo, como dale, o en el programa Managua Oficial Ahí pueden compartir todas sus fotografías de esta actividad que se convirtieron Perfecto Yo quiero escuchar, pero con ganas Una bulla de todos los que quieren oír música electrónica esta noche ¡Bullas! ¿Dónde está el distrito 3? ¿El distrito 2 dónde está? ¿Dónde está el distrito 4? ¿El distrito 5? ¿El distrito 6? ¿El distrito 7? ¿Y dónde está la juventud sandinista? ¿Se preparan porque hoy esto lo cerramos a la grande? A lo grande y a la grande ¿Por qué? Porque lo vamos a cerrar con un show único de Revuelta Sonora Para que se vayan preparando Hoy vamos a tener la presentación de chicos y grupos con los dioses de fuego ¿Eso, eso, eso? ¿No lo he visto? Sí, pero no ¿Cómo que sí, pero no? Ya lo he visto, pero de largo, de cerca no Bueno, hoy lo vamos a ver en la dirección de la línea Ahora sí, ¿con quién venimos? Con los estudiantes de Insta Group Ella está estudiando para DJ Ok, ahora nos recibimos con una bulla con gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!